Música Acerca de la mesa de diálogo que entre el gobierno y la oposición entre la mesa de la unidad democrática donde el día sábado se dio a conocer los resultados de la segunda reunión que efectuaron Bueno, el buro político del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela ha iniciado un debate acerca de lo que allí está sucediendo Ya ustedes recordarán que en la última declaración el 34 Pleno del Comité Central del Partido adelantó una posición Esa es la declaración que dio el camarada Oscar Figuera Pero estamos discutiendo, estudiando el contenido de lo que ha presentado al país estos dos factores que están sentados en la mesa de diálogo y lo estamos analizando, discutiendo y vamos a efectuar una reunión extraordinaria del buro político lo anuncio porque tenemos profundas diferencias con esa mesa de diálogo y con el contenido de los acuerdos que allí se están estableciendo Profundas diferencias Y eso tiene que ver, esas profundas diferencias están relacionadas con que nosotros consideramos que pudiéramos estar en presencia de un pacto de élites un nuevo pacto de élites que pudiera significar la convalidación de un proceso de entrega del proceso bolivariano de las conquistas alcanzadas por el pueblo venezolano a lo largo de estos años Es un tema complejo Nosotros consideramos que efectivamente el pueblo venezolano está expectante de lo que allí se está produciendo y consideramos que el enemigo del pueblo venezolano el imperialismo norteamericano los monopolios el gran capital que tiene allí a una buena parte de sus voceros políticos sentados en esa mesa está imponiendo elementos de su agenda en ese proceso de diálogo Y nosotros consideramos que es necesario frente a la estrategia y las tácticas de las fuerzas reaccionarias de la fuerza al servicio del gran capital transnacional es necesario que el pueblo trabajador la clase obrera con las fuerzas políticas de este proceso construyamos una alternativa una estrategia y unas tácticas que nos permitan profundizar el proceso de cambio fortalecer el proceso de conquista de la soberanía nacional y construir una verdadera alternativa económica y política frente a los monopolios y su estrategia de dominación y precisamente ya habíamos expresado la gran preocupación el alerta de que en la mesa de acuerdo del proceso de diálogo pudiera estarse pudiera pudiéramos llegar a una situación en donde se entreguen conquistas fundamentales alcanzadas por el pueblo venezolano en estos años nosotros debemos recordar que a finales del 2014 el partido comunista de venezuela le hizo llegar al gobierno nacional un documento contentivo de un conjunto de propuestas propuestas dirigidas fundamentalmente a debilitar el poder de los monopolios en la sociedad venezolana a construir una alternativa popular revolucionaria un conjunto de propuestas la nacionalización de la banca una profunda reforma fiscal y tributaria la centralidad del comercio exterior por parte del estado venezolano con contraloría social contraloría popular avanzar hacia un modelo de gestión de carácter democrático en las empresas del estado bajo control obrero y popular una propuesta concreta que hemos formulado y otras más la nacionalización la nacionalización del sistema de distribución nacional avanzar hacia un sistema de abastecimiento público y popular descentralizado para no fortalecer las cadenas de los grandes centros de distribución privado todo este conjunto de elementos entre muchas otras propuestas estaban pensadas precisamente para que el gobierno junto al pueblo junto a las fuerzas revolucionarias avanzáramos en la construcción de una real alternativa frente al poder de los monopolios la alternativa popular revolucionaria una verdadera alternativa antiimperialista y en ese sentido creemos que eso es lo que corresponde hacer y no avanzar en un proceso de conciliación que pudiera realmente favorecer la estrategia de dominación de la derecha proimperialista su plan específico entonces bueno hay una serie de elementos que estamos considerando y que nos va a llevar a realizar una reunión extraordinaria del buro político y el resultado de esa reunión producirá una declaración completa acerca de este tema de este asunto del buro Gracias por ver el video.